El Centro de Operaciones de Emergencia Nos encontramos en este momento en el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Interior, de nuestro Ministerio del Interior. Desde este lugar, a través de las pantallas y las máquinas que tenemos, estamos monitoreando a nivel nacional el estado de emergencia que pudiese darse en un momento dado a causa de los desastres naturales, de sismos, deslizamientos, bloqueo de carreteras. En tal sentido, desde acá nosotros vamos a operar juntamente con nuestra Policía Nacional para atender los casos de emergencia. Tenemos a nivel nacional 40.000 policías que se encuentran en alerta máxima para atender a todos nuestros compatriotas que viajan al interior del país por Semana Santa. Todo el sector interior estamos en alerta máxima, tanto nuestra Policía, nuestros bomberos, para brindar la seguridad a nuestros compatriotas para que pasen una Semana Santa con seguridad.